En torno a 400 personas entre senderistas y colaboradores retaban este domingo al frío y a la lluvia en la vigésimo octava marcha a Ríos del Duero en Biliostre cita tradicional en el calendario senderista del parque natural a Ríos del Duero y que este año no contaba con la compañía de buen tiempo como suele ser habitual en cualquier caso como señalaba el alcalde de la localidad de Juan Ángel Gorjón aunque lleva un poco también tienes un cuanto venir a pasear por la naturaleza bajo la lluvia le escuchamos A pesar del mal tiempo todavía cerca de 400 personas Sí, a pesar del mal tiempo pues hay unas 400 personas, 450 y bueno al final pues ha librado y estamos en principio como en tiempo ha librado, no está lloviendo nada y bueno que aunque llueva un pelín pues bueno también tiene su encanto el venir a pasear en la naturaleza bajo la lluvia Y una de las cosas que se puede apreciar en Bilvestre es que no hace tanto frío como más arriba Efectivamente, según vayamos caminando pues nos vamos adentrando más hacia los olivares y esa zona pues es más primaveral ¿Qué hay de comida? A ver, ¿qué tenemos? Bueno pues tenemos chorizo, tenemos panceta, tenemos costilla, tenemos queso, tenemos rosquillas, tenemos las patatas asadas y bueno una variedad para un día de marcha Así con el cielo amenazante los senderistas pasaban por la oficina de turismo para confirmar su inscripción y formar grupos para iniciar la ruta un recorrido de 12 kilómetros de longitud, de dificultad media y en el que destacan los parajes de la Garbancera y el arroyo La Reina con un tramo del camino empedrado Baldo Barco, la casa del tío Magencias, construcción tradicional y el piélago y la rumbona y ya en la orilla del río, en el embarcadero de la barca donde se ofrecería la comida Patatas asadas, costilla, chorizo, queso y panceta fueron algunos de los manjares que degustaron los participantes a orillas del Duero, un precioso paisaje salpicado de olivos y naranjos Tras la comida, media o centenaria afortunados pudieron realizar un paseo en barco por el Duero embalsado por la presa de Saucelli y de regreso al pueblo los participantes tendrían la oportunidad de visitar el museo Casa de los Freles y asistir a la actuación del grupo de folclore de Doninos como recordaba el regidor A partir de las 5, cuando suban ya los autobuses, de 5 a 6, pueden ir a disfrutar del museo que es como antiguamente labraban las diferentes herramientas para trabajar cuchillos y para cazar y para disfrutar del museo Y también tenemos una actuación de folclore Sí, claro, después también tenemos la actuación de folclore Del grupo de Doninos Eso es Por último, el alcalde de la localidad quería agradecer a trabajadores y colaboradores que hacen posible esta ruta También decir desde aquí que agradecemos también a todos los trabajadores, colaboradores y toda la gente que hace posible todo esto Muy bien, muchas gracias Venga, hasta luego Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video